Dos cosas. Mínimo común múltiplo. ¿Cómo que no te acuerdas? Mínimo común múltiplo. ¿Dos y tres? ¿Seis? ¿Por qué? Comunes y no comunes, el mayor exponente. Mínimo común múltiplo de tres y cuatro. Doce. Ajá, ajá, ajá. Mínimo común múltiplo de seis y ocho. No, espérate. De cuatro y seis. ¿Ve? 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 Ya. Mal. ¡Mal! Doce. Doce. Entonces, dos al cuadrado y dos por tres. Comunes, dos al mayor exponente. Dos al cuadrado y no común. Cuatro por tres, doce. Mínimo común múltiplo de seis y ocho. No. ¿Otro? No. Lo tienes que hacer. ¿Escalc? No, eso de multiplicar los números no vale. Común el do al mayor exponente. Do elevado a tres. Y luego el tres. Oso por tres, veinticuatro. Mínimo común múltiplo de ocho y doce. Sí, sí. Pero no lo digas. Dos al cubo y dos al cuadrado por tres. Dos al cubo por tres. Veinticuatro. Entonces, si yo te pongo esto. Hacer mínimo común múltiplo. ¿Qué? Dos al cuadrado. Doce. Y después doce por dos. Son veinticuatro. Así que ese es el fenómeno. No, dos. Dos entre tres por dos. Ahora sí. Dos entre tres, cuatro. Dos entre cuatro, tres por una tera. Bueno. Y si te pones un número. ¿Eso es lo que ellos nos hacen? Pues tú supones aquí que aquí hay un uno. Y hacer mínimo común múltiplo. ¿Qué sería? Dos entre uno, dos por una, dos. ¿Cómo, cómo, cómo? Uno es dos partido dos. Ya está. ¿Entonces siempre, casi siempre sale el dos partido dos? No. Ahí sería... Los de abajo serían tres. ¿No? Después... Tres partido tres. Ajá. O tres partido... No, tres partido tres. No. ¿Y por qué partido? Ah, vale. Partido uno. Claro. Eso es lo mismo, ¿no? Entonces sería cuatro partido cuatro, más uno partido cuatro. Y serían tres partido cuatro. ¿Tres partido tres? No, porque es dos. ¿Eh? Vamos a ver. Aquí es como si hubiera un uno. Tres, entre uno, tres, por dos, seis. Ya está. Todelen. Unselador. ¿Por qué? Todo lo環ios.